Bienvenidos nuevamente a un video, espero estén teniendo un buen domingo Recuerden dejar su comentario en el comentario fijado para los saludos de mañana que se hacen al final del video Y pues bueno, vamos rápido con lo que mencionaba Las nuevas funciones que va a traer MIUI 13.5, así es, como ya lo vieron Una de las más esperadas, o creo yo de las que más me han preguntado Sobre el nuevo centro de control Aunque bueno, a pesar de que aún no todos reciben MIUI 13 Pues ya estará llegando poco a poco esta nueva versión Y pues este, lo malo es que ya se está hablando de MIUI 13.5, no entiendo Entonces, en fin, esta nueva versión no va a tener tantos agregados Sino que un rediseño con aspecto, como pueden ver, mejor pulido, nos dice aquí Simplemente van a estar rediseñando algunos menús Que van a estar, pues voy a estar mostrando por aquí Por ejemplo, el tema de conectividad y compartir Pues antes, en esta versión MIUI 13 venía de esta manera Y ahora lo van a renovar con incluso más detallado, creo yo Más entendible, con más opciones probablemente Pero pues más que nada con nueva imagen Y pues así básicamente será lo que iré mostrando Tenemos aquí lo que es la barra lateral Que es bastante similar Y aquí lo importante, porque ya se agrega de manera nativa Lo que les comentaba, el nuevo centro de control El control de MIUI 13 De hecho ya está, es compatible con varios temas Pueden ver, ahí lo pueden, ahí lo ven Y ya se va a agregar, se va a poder escoger Desde la parte de notificaciones y centro de control Esto ya se puede hacer desde MIUI 12, ya saben Pero ahora viene con el nuevo centro de control Me refiero a este, digamos que ya está bien optimizado Y de manera oficial llegará hasta esta versión MIUI 13.5 Como ya vieron, hace un tiempo les hice un video Donde mostraba que ya eliminaron el apartado de otros Pueden ver, y pues sí, ya está eliminado De hecho esto ya lo podemos probar con las últimas versiones de seguridad Si vamos aquí, almacenamiento Pues ya no nos va a aparecer lo que es el espacio de otros Bueno, ahorita sí me aparece Porque esto lo puedes quitar con las versiones China Yo ahora mismo estoy en una versión global Pero pues ya les he mostrado, les dejo el video por ahí Y así básicamente es todo Ya no quiero hacer el video tan largo Un video cortito Y este, pues ya está Dejen su like y comentenme que les parecen estos cambios Ahora sí, adiós